¿Sabes lo que te digo? Yo soy muy viejo ya para ser youtuber, ¿sabes? Yo tengo muchos pelos, tengo canas en los huevos como para ponerme a ser mongolo delante de una huesca. ¿Qué estás leyendo, tío? Nada, tío. El frego este, tío. Lo de rollo de la interpretación de los sueños... ¿Y eso? Yo porque tuve el otro día un sueño un tanto raro, tío, y estoy intentando aquí de buscar, ¿sabes? La explicación, ¿sabes? Fue el sueño... Vamos, que me desperté todo mojado, ¿sabes? En plan corrido, ¿sabes? Un sueño erótico, ¿o qué? Un sueño húmedo con tu edad, ¿eh? Sí, tío, un sueño... ¿Sabes? Estoy también un poco en la etapa esta de que no follo mucho y tampoco me da ya por hacerme pajas, ¿sabes? Eso es malísimo. Cántamelo, ¿no, o qué? Y yo, en verdad, mira, era concursante gran hermano, ¿vale? Gano gran hermano, voy al plató y tal, y, tú sabes, saluda a mi madre, mi hermana, así con un ramo de flores y tal, ¿sabes? Todo el público ahí animado y llega Mercedes Milatio, saca las dos tetas y empieza a hacerme una cubana allí, ¿sabes? Delante de todo el público, el público animando, ¿sabes? Y yo lo raro es que me gustaba, ¿sabes? O sea, me gustó y de hecho... Pero eso es una pesadilla, ¿no te despertaste en plan... ¡Ah! No me desperté. De hecho, me desperté cuando en el sueño, cuando le eyaculé en su cara, ¿sabes? Fue cuando me desperté, ¿sabes? Con la eyaculación. No sé, tío, estoy aquí en verdad... Pero eso es raro, ¿eh? Eso es como que te guste follarte a Skeletor, ¿sabes lo que te digo? O sea, es una perversión, quiero decir, ¿no? No sé, de hecho... Es un desvío inconsciente. De hecho, estoy intentando buscar por aquí a ver si... Porque es que me he trabado un montón, tío. De hecho, creo que soy gay, ¿sabes? No, 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 no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, si Mercedes Milatio fuera hombre, también sería... También sería desagradable, ¿no? Quiero decir, no... Algo más... Sofilia. O no, es más necrofilia. ¿Sabes lo que te digo? Más cercano. No sé, es una movida. De todas maneras... He estado pensando que... El otro día lo estuve hablando con Javi. Que... O sea, una persona... O sea, un sofílico, un necrófilo... Entiendo que hay un momento de su vida Que a lo mejor un sofílico va por el campo Y ve a una oveja y hace... Oh, vaya culazo, ¿sabes? Y se da cuenta de que... ¿O no? O un necrofílico a lo mejor está en un entierro Y a lo mejor... Ve al cadáver y... Y siente algo, ¿no? O sea, puede pasar. Hay un momento en la vida en el que... Se puede dar esa situación. Pero a un tío que le gusta a lo mejor... Que le caguen encima, ¿no? O sea, ¿cómo llega el tío a la conclusión De que le gusta que... Que alguien le cague en el pecho? ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿qué le pasa en su vida para...? Para... Mira, tío, le he hecho... El sueño es una realización de deseos O sea, que yo deseo a Mercedes Milán, ¿no? O sea, lo dice el tío este, ¿sabes? No se va a equivocar, ¿no? Pues, loco, ya te lo he dicho, es una perversión No pasa nada, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo... No tengo ningún problema, voy a... O sea, que no tengo ningún problema Que seguirá siendo mi colega, ¿sabes? Que no te voy a tratar de manera diferente No se lo cuentes a mucha gente Pero que conmigo no vas a tener el problema O sea, es que voy a buscarla aquí en Twitter, tío Y yo, pues, tiene hasta el club de fans, ¿sabes? No tiene que ser tan terrible, ¿sabes? Seguro que hay más de uno que sea pecho paja pensando en... ¿Tú crees? Hombre, mire Mira Tienen unas tetones, en verdad ¿Qué me ha dicho, tío? Bueno, no sé, yo... O sea, que yo sigo siendo tu colega, ¿sabes? Hombre, teniendo estómago... Yo creo que es un braquetazo, ¿verdad?